Física y meteoróloga, nacida en San Sebastián en 1898. Fue la primera doctora en física en el estado. Estableció la estructura de los óxidos de níquel y cobalto y del sulfuro de plomo mediante rayos X. Compaginó la investigación con la docencia en España y en Estados Unidos. Fue la primera mujer en ingresar en el servicio meteorológico español.